Me duele, me duele el corazón cuando comprendo Me duele saber que yo quiero quien es dueño Y sufro en contra de mi propio sentimiento Sé que me traiciona una razón Sé que eso es culpable y no lo quiero ¿Por qué será que me enamoro y que no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor siempre traeré? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel ¿Por qué será que a veces soy un gran amor siempre traeré? Me duele saber que somos solo muy amigos Me duele tener que compartir todo contigo Y a veces, a veces con mi nada yo te digo Todo lo que siente el corazón Todo lo que llevo dentro mío ¿Por qué será que me enamoro y que no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor siempre traeré? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que me enamoro y que no hay que enamorarse? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino?